Hola amigos, soy yo nuevamente a Madrid y con ustedes para mostrarles una nueva idea creativa y con mi taza de café. Con mis ideas creativas hechas a mano, con materiales base y un toque mágico de las hadas. Buenos días, iniciamos el lunes, iniciamos la semana con mucha energía. Estoy en retraso con todas mis ideas de esta vez. Vamos a crear el día de hoy Halloween y después fantasía y Navidad. Espero poder terminarlo. Bien, les hago recordar que el PDF digital, los moldes, las cartas modelos lo pueden encontrar en mi tienda digital. Muchas gracias por su apoyo y bien, vamos a crearnos sin antes un poquito de café. Ahora recortando todas las piecitas, lo que vamos a usar es la pibial, la goma pibial y una brochita. Yo uso un poco de agua para poder disolver un poco si es que el glue está muy denso. Entonces vamos a hacer un poquito para que pueda correr. Bueno, entonces vamos a divertirnos. Vamos a pegarle parte del tallito. Si ustedes no desean la goma eva, quieren ustedes ponerle feltro, pueden ponerlo. No quieren el feltro, quieren un peluche, pueden usarlo. No hay ni un problema. Esta es su elección de ustedes. Ahora, lo primero que debemos poner es la boca. De acuerdo a la boca, vamos a poder poner los ojitos y poner los demás. Oh, me estaba olvidando. Tenemos que poner primero las rayas de la calabaza. Disculpen. Vamos a dejar por aquí. Todavía no me hagas lo que estas son las rayas de la calabaza. Que sería de esta forma. Lo dejo ver. Entonces, vamos a pegarle primero esto y después la boquita. Por aquí. Y la otra por acá. Vamos divirtiéndonos y creando. Bien. Y la otra por aquí. Lo pegamos lentamente. Y ahora vamos a ponerle la boquita. La boquita horrorosa. ¿Lo están viendo? Ahora vamos a ponerle los ojos. ¿Vieron? ¿Vieron? Un poquito de boquitos. Los ojitos. Un coquetón. Ahí. La parte interna de los ojos, yo le he creado este tipo de ojo, para que no se vea totalmente negro, si lo desean, pueden ponerle solamente negro. La patatilla húmedo, presionan delicadamente, para otra parte del ojito, presionan delicadamente. Bien, ahora solo falta los cachetitos. Amigos, entonces ahora les he puesto de tejuelas rojas en los ojitos, para que brille. Bien, vamos a ponerle un toco de escarcha, que voy a hacer en línea aquí, para que dé una especie de sombra. Cuando pongan la escarcha. Aquí. Yo voy a usar esta vez lo que es escarcha punky. Aquí va a dar una especie de sombra. Ahora, vamos a ponerle un toque rojo a su boquita. Es la sonrisa. Entonces, vamos a hacerle una especie como de dientes, como de colmillitos. Un color rojo. Ustedes pueden elegir el color que deseen. Esas plateado, dorado, bueno. Esa es elección. Le voy a elegir lo que es el rojo, para que resalte en la parte oscura de su boquita. Vamos a ponerla por aquí. Vamos a meterle exceso delicadamente, porque aún está húmeda. Y entonces... ¡Oh! ¡Es horrorosa! Dejamos secar. Vamos a enrollarle un limpia pipas, para que dé la idea de que es... la... 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 el tallito. El tallito de... del punky. Voy a hacerle un poquito más en círculo, para darle un... 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 diseño más monstruoso. Aquí está abajo. Jejeje. Esto es Jack. He encontrado dos lentejuelas, que son en forma de... de hojas. Entonces, le voy a pegar en la parte de aquí. Para... aplastar... para que pueda pegarse aquí... la hojita. ¡Eh! Es una creación muy fácil. Un poco de... ¿Qué pasa? ¿Verdad? Que las cosas van a salir. Quizás les sale a ustedes mucho mejor que el mío. Jejeje. que... quemamos. ¿Ves? 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 Esta es la primera idea... ¡Es Halloween! Jejeje. Espero les haya gustado. ¡Adiós! 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 Amigos, para la segunda idea de decoración de ventanas, aquí tenemos las... La calaverita, la calabaza nuevamente, la brujita, el gatito y franquisteria. Yo ya he cortado algunas piezas y las otras me faltan por cortar. Aquí estoy copiando lo que son los cachetitos, los círculos. Y luego lo voy a recortar, ya está la boquita, los dientecitos, el gatito. Ah, he usado para los ojos, esta vez, cartulina brillante. Ok, para los diferentes ojos. Para este ojo de la brujita también, igualmente, es cartulina brillante color rojo. Si ustedes desean, pueden usar sus lentejuelas. Bien, yo pongo otra taza de cafecito caliente, que aquí estamos ya en frío, ya estamos en otoño. Bien, me doy un poquito de cafecito y vamos a crear. Y vamos recortando las pisecitas que me faltan. Voy haciendo los cachetitos. Bien, aquí entonces le falta el tallo, el tallo de la gargacita. El tallo de la gargacita, los ojos, la nariz del gato. Los ojos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un poco rojo, pero un poco rosado. No, 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 esta parte es de las orejitas, disculpen. Son de las orejitas. Aquí. De las orejitas del gato. Jejeje. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un poco rojo. Un poco rojo, un poco rojo, un poco rojo, un poco rojo. Ah, la boquita. Cabe la buchita. Ya está todo cortado en pisecitas. Aquí está todo bien. Entonces preparamos la bomba y vamos. ¿Verdad que no hay nada difícil? Ahí ven, yo sigo con el papel. No hay nada difícil. Con tal de que corten todas las pisecitas, lo ponen encima para que no se pierda. Y lo pegamos con la goma. Luego, si desean, le pueden dar un toque de escarcha, como hicimos anteriormente con el pumpkin. O simplemente lo dejan así. Esta decoración puede ser para ventana, para el dormitorio de los chicos, para la casa. Donde deseen colgarlo. Ah, estoy con el café porque está haciendo un poco de frío. Bien, aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es pegarlo. Y vertimos. Decorar. Poner los ojos. Esta... Este diseño no tiene las rayas. El pumpkin, como habíamos hecho anteriormente. Este viene sin rayitas. Para hacer un poco diferente, ¿no? Para que no sean tan iguales ambos modelos. ¿Por qué se ayudan con la brochita? Yo me ayudo con la brochita porque no deja grumos. Yo siempre... El estilo... Un poco antiguo. Jeje. Y ponemos en otro ojo. A ver, le voy a hacer un poco que... Un poco para arriba. Que dé... Un ambiente de que se está riendo verdaderamente. ¿No veis? Y... Es muy fácil. Vamos con una calaverita. Rápidamente... Aquí. Lo que vamos a pegar primero son los ojos. Voy a hacer unos ojos un poco pensativos. Un poco... O como que está mirando algo. Y no lo sé qué cosa mira. ¿Vamos con la calavera? ¿Vamos conmigo? Voy a tener los ojos. Estoy usando... Como lleva reciclada. Yo reciclo todo. Y luego lo gozo. le pongo los ojos un poco está mirando algo no sé qué mira pero algo está mirando que se asusta vamos a ponerle las flores para que salga con una catrina y y y y y y No le voy a hacer la cicatriz porque, quizás porque quiero hacerlo más, este, más alegre, sí, algo spooky pero, pero no tan spooky. Los ojitos y los ojos, lo voy a hacer en el centro, los enormes ojos. Realmente no tiene nada de difícil pero, es armar como ustedes desean que se vea. Así, así de simple. La nariz y el enorme ojo. Aquí tenemos los cachetitos, y otro cachetito por allá. Y acá está. ¡Franqui! ¡Franqui! Seguimos con la loquita de la gatita. Vamos primero las orejitas. Otra orejita. Los ojos. La nariz. Los ojos. Otra orejita. Los ojos realmente hay. y 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 en los ojos le voy a poner lentejuelas y bueno, para terminar la brujita ahora para la brujita vamos a poner primero el sombrero y 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 les voy a enseñar laWebuita dejamos secar para poder decorar esta es la parte más divertida decorarlo usar lentejuelas perlitas todo lo que tengamos en casa el Halloween también es brillante Y la Catrina más. Hay que ser bellísima, brillante. Aquí tengo otro. La Catrina brillante y en los ocultos le vamos a dar unas estrellitas. Y la Catrina brillante y en los ocultos le vamos a dar unas estrellitas. Y la Catrina brillante y en los ocultos le vamos a dar unas estrellitas. Y la Catrina brillante y en los ocultos le vamos a dar un poco de horror. Bien, para el Punkin vamos a ponerle... Un poquito de verlo. Para que haya encontrado otra roja. Ustedes se divierten con todo lo que encuentran. Le ponemos un poquito para que se seque. Ahora para el gatito voy a hacerle los ojos azules. No es un vampiro, entonces no podemos ponerle los ojos rojos. Vamos a poner azul. Azulito. Acá para el punto. Vamos a ponerlo. Y bueno, y así nos vamos diluciendo y adornando. Para darle brillo. Si ustedes desean, vuelvo a repetirlo, pueden usar escarcha. Yo en este caso estoy usando solo lentecuelas. Para variar. Y bien, así es como queda. La calaverita. La calaverita. ¡Uh, uh! Súper brillante. El gatito. La calabaza. La brujita. Y Frankie. Y... Bien. Hemos terminado con los adornos para la ventana o por... O donde deseen ponerlos. Son cinco. Cinco diferentes modelos, incluido el primero que fue la calabacita. Spooky decor. Para ventanas. Bien. Ahora, vamos al siguiente paso que es más fácil para decorar nuestro spunking. Woohoo! 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 Yo, en casa. ¡A la Такa Y bien amigos, por último, la decolación es la calabacita del pumpkin. Ya he recortado algunas piezas. Lo único que voy a recortar ahora son la parte interna de los ojos. Reciclado, papel brillante, dorado, papel estampado, pero es brillante, feltro, rojo, rosado, papel escarcha, cartulina decorada, y este de aquí, que es color naranja, pero fosforescente. No se mira mucho, yo siempre veo en la cámara, pero es un naranja bien fosforescente. Creo que los ojos van a ser bien especiales. Bien, he pensado que para la araña, porque viste los ojos de la araña, voy a hacerle con este tipo de papel. ¡Horrorosos! ¡Bebé! Bien, entonces, voy a poner aquí, voy a arrumar un poquito y para medir aproximadamente cuánto va a ser de mi ojito. ¿Ves? Entonces, aquí lo que voy a hacer es cortar primero el círculo. Ustedes lo pueden dibujar con el lápiz. Así es que no lo desean hacer de esta forma. Uy, uy, entonces vamos a medirlo. ¿Cómo se vería? No creo que está muy chiquito, voy a hacerlo más grande. Entonces, sería de este. Ok, voy a cortar cuatro pedazos. Cuidado con los dedos, no se vayan a cortar. Vamos a hacerlo más grande. Listo. El ojito. Ahora creo que está mejor. Con esas rayas, la hace como que está hipnotizando. Entonces, voy a cortar rápidamente los otros ojos. Y así cortaremos los ojitos de los demás. Dependiendo de la carta, del color, para darle ese toque un poco terrorífico. Ya tengo que cortarlo así porque tengo que dar el tiempo. Ahora, para Frankie Stey, estoy pensando en hacerle estos ojos con este tono. Un poco como que quiere hipnotizar. Corto dos pedazos y aquí está más fácil. Es más grande, puedo agarrar con mi dedo. El otro estaba muy chiquito, está difícil agarrarlo con mi dedo. Lo voy a cortar. Los ojitos. De Frankie van a ser así. Verdaderamente horrible. Para los ojos de la bruja, le voy a hacer este color naranja conforescente. Estos son fijitos. ¿Ves? El círculo. Cuidado porque el feltro. Miende a estirarse. Y cuando se estira, pues se deforma. No se preocupe. Total, igual. Va a tener el toque horrible. Ahí está. Ya está. Ahora, para el doradito. Estoy pensando entonces para el gatito. Voy a ponerlo aquí para poder cortarlo. ¿Veis? Si no desean hacer todo este paso y ustedes quieren usar los ojos normales o lentecuelas, también. No hay ningún problema. Pero recuerden que las manualidades son para divertirse. Vamos a ponerla encimita. Encimita. La nariz que es el feltro. Ven aquí. Ahí está. La otra naricita. Bien. El feltro. La nariz del gatito. Lo que vamos a hacer es pegarlo. Pegar todas las piezas. La nariz. y 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 Ahora le vamos a dar un tono de escarcha. Como esta es la araña, vamos a ponerle las puntitas de los dientes como que ha mordido. Y un poco terrorífico, pero es que así tiene que ser. Para ponerle un poco de rojo, lo vamos a poner en las puntitas de los dientes. Aquí vamos a ponerle a Frankie en los clavos color plaqueado. Retiramos el exceso. Reciclamos. Este ya está combinado, así que mejor lo voy a poner. No lo voy a poder combinar bien. Aquí vamos siguiendo la nariz de la bruja y el cabello. Vamos a hacerle unas especies de rayitas. La nariz vamos a ponerle solamente en el medio. En el pelo vamos a hacerle unas franjas. Una especie de niñas nada más. Para que de un efecto de sombra. Vamos a ponerle un poco de color. Vamos a ponerle un poco de color. Como les había dicho anteriormente, yo ya lo había combinado mi escarcha preparando todo para Halloween. Ahora, en la nariz del gatito, ese gatito, vamos a ponerle de color plateado. Vamos a ponerle un poco de color plateado. Bien. Entonces, ya está. Dejamos secar porque si no, la obra de arte no va a quedar bien. Y estará terminado. Por último, amigos, como no tengo el pumpkin, no tengo la calabaza, he dibujado en una hoja BOM A4 para poder mostrarles cómo va a quedar el diseño o cómo ustedes deben decorarlo. Bien. Para nuestro gatito, vamos a poner aquí las orejas, la boquita, los ojitos. Claro que el papel es blanco, ¿no? En la calabaza de ustedes es naranja, se va a ver mejor. Y su nariz. Los ojitos más separados, la nariz y su boquita. Este sería para el gatito. Lo voy a dejar allí para que lo puedan ver un poquito más. Bien. Para la brujita, vamos a sacar los adornitos para mostrar el siguiente. Bien. Para la brujita, vamos a poner su sombrero, su cabello, sus ojos, su nariz y sus dientes. Y el cabello va esta manera. El cabello de la brujita. Y aquí su sombrero. Este sería la brujita de nuestra calabaza. Le he puesto el papel brillante color dorado aquí, bateado, disculpen, para que sea su botón. Su nariz y sus ojitos. Ah, y las lentejuelas que le he puesto. Brillante. Para que brille. Bien. Esa es la brujita. Lo voy a poner por aquí para mostrarles el siguiente. Como le van a decorar la calabacita. Ahora, seguimos con Frankie. Aquí va Frankie. Bueno. Sí. Aquí sus. Eh. Llaman los tornillos de Frankie. Los ojos de Frankie. Y su sonrisita. Jeje. Todo está hecho de foamyá. Se goma eva. Cartulina, decorada, brillante, lentejuelas y escarcha. Bien. Ese es Frankie. Ahora, vamos a hacer a la araña. La arañita. Que viene a ser su boca por aquí. Sus ojos. Y he cortado de foamyá color lila las patas. Una por aquí. Otra por aquí. La otra por acá. Mira. Creo que me ha faltado una pata más. Porque son. Son. Ocho. Jeje. Jeje. Me faltaba una más aquí. Jeje. Mil disculpas. Las patas. Pero la idea es esta. Le he puesto las lentejuelas brillantes para los ojos. Y sus dientes. Bien. Esta es la decoración. La última. De las tres ideas del día de hoy. Espero les haya gustado. Y que se diviertan. Y mil disculpas por la patita. Que me faltó la siguiente. Jeje. 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 Puede suceder. ¿Verdad? Estás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!